Se refiere a Turna. Debe estar en la escuela ahora. ¿Y dónde queda? Doble hacia la derecha y junto verá la escuela. Hoy en Madre. Zeynep me odia en este momento. ¿Por qué cree que ella la odia? Me odia porque se enteró que fui yo quien la abandonó. Venme, Leck, nos vamos. Zulé, no lo hagas, por favor. ¿No ves que ella no quiere? Zulé es una niña. Ni siquiera sabe bien lo que quiere. ¡Y yo soy su madre! ¡Vamos, camina! ¡Turna! ¡Nada! Madre. De lunes a viernes. A las 12 del mediodía. Solo por Antena 7.